El no tomar las debidas precauciones al conducir su motocicleta provocó que Hugo Marroquín de 50 años de edad cayera del puente Villahermosa, provocándose traumas en diferentes partes del cuerpo. El hecho se produjo este jueves al mediodía cuando Marroquín a bordo de su motocicleta se dirigía a almorzar, pero el exceso de velocidad con la cual se conducía provocó que no pudiera controlar el vehículo y junto con el mismo cayera al menos 5 metros de profundidad bajo el puente de Villahermosa. Tras el percance, algunas personas creyeron que el mismo probablemente habría fallecido. Sin embargo, al acercarse pudieron constatar que aún estaba con vida. En ese momento llaman a elementos de los bomberos municipales departamentales, quienes luego de estabilizarlo le trasladan hacia la emergencia del hospital local del municipio Amatitlaneco.